Sigue Estuani, centro va para Cavani, cabezazo, el rebote, gol Terminar viniendo Lodeiro, Lodeiro con el pase para Estuani, está Estuani, gol Gol, toque atrás, que llega Lodeiro, 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 gol Gol, gol Gana el centro pasado, viene el Cebolla Rodríguez y va el Cebolla La orden del noruego, Moes y Gokabani, golazo